en Venezuela. De un querido y de consenso personal, de ambas partes quisieron obedecer, ese alguien fue, el primer papá latinoamericano, que tomando a los hermanos de las manos, les pidió solo dos cosas por hacer, con mucha fe. Que la gran Venezuela, la gente en paz pudiera, de modo carizado, decir lo que ya piensan, que los medios cerrados, de nuevo los abrieran, que así la democracia, tu libertad, tu bien amado, al aceptarlo, surgió con fuerzas nuevas, erradicando dudas, de los que las tuvieran, ganaron los dos lados, con esta bella idea, de un sueño que es posible, aunque suene a quimera. Ayer soñé, ayer soñé, yo tengo fe, fe puede ser, sumate, 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 el querer está al poder. Ejercitando es un mensaje, que se lanza en botella, al mar de la estrella, de aquella hermosa tierra, el ritmo es colombiano, la voz es caribeña, el sentimiento andino, la inspiración, la inspiración genera, ayer soñé, ayer soñé, yo tengo fe, que puede ser, sumate, 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 sumate.